Promoviendo Perú, promoviendo Perú. La historia es linda. Empezaron con un carrito sanguchero aprovechando la salida de la gente, de los muchachos, de los jóvenes, de una discoteca en Punta Hermosa. Se dieron cuenta que salían, obviamente, muertos de hambre y se pusieron ahí, con su carrito, a venderle sándwiches. Miren cómo ha evolucionado la empresa de Gustón Sanguchón. Vamos a ver. Empezaron con un carrito sanguchero en Punta Hermosa y hoy día tienen un lindísimo negocio del cual se sienten muy orgullosos. Así es. Estoy hablando de Ronald Medina. Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido a Promoviendo. Gracias, profesor. ¿Cómo estás? Tú empezaste tu proyecto en la Universidad de San Martín, en el instituto que promueve empresa, ¿no? Sí, exacto. Tomó forma de manera ya más profesional y en estos momentos ya estamos creciendo poco a poco y ya nos estamos tratando de proyectarnos para poder crecer más. Tienes ahora dos locales. Sí, exacto. Tenemos uno propio que está en San Juan de Miraflores y tenemos un primer local franquiciado que está en Los Olivos. Ahora, lo interesante es que ustedes hacen su propia carne. Sí, nosotros realizamos, para poder diferenciarnos un poco del resto, es hacer nuestra propia carne, que es 100% carne de res, le bajamos un poco el contenido de grasa y son fritas sin aceite. Sus propios jugos hacen que la carne se zancoche a fuego lento y salga un producto homogéneo y mucho más suave. Y además hay un éxito tremendo en tus cremas, me has contado. Sí, te estamos contando con más o menos, entre todas las cremas, nueve cremas, entre las propias tenemos la alemana, la mediterránea y también tenemos el ají gustón, que cada vez está tomando más adeptos, más gente que le está gustando. Es decir, tienes, aparte entonces de un negocio de comida, tienes un negocio de cremas. Sí, la gente, bueno, ¿para qué? Les gustan mucho las cremas y se las llevan a veces para probar en otras cosas que ellos han comprado dentro de sus casas, ¿no? Estás buscando, me decías, alguien más, otro franquiciado. O sea, ¿quieres franquiciar tu gustón a otra zona de la ciudad? Teniendo ya la buena acogida en Los Olivos, poco a poco está creciendo, tenemos ya un mes y medio, queríamos ver la posibilidad de tener otro local franquiciado. ¿En alguna zona estás pensando? Bueno, normalmente que sean de repente en los conos de mayor afluencia de público. San Juan del Urigancho, por ejemplo. San Juan del Urigancho, que es un público que es un distrito muy grande. Opuloso, lleno de gente, por supuesto. Exacto, y sobre todo que ellos están buscando nuevas cosas, ya como que quieren probar un producto distinto, un producto que realmente es justo. ¿De mayor calidad? De mayor calidad, mucha gente prefiere ya algo un poquito más sofisticado y a un precio competitivo al mercado. Los datos que están saliendo en este momento en pantalla, tienes tu dato de teléfono, tienes tu dato de Facebook, ¿verdad? Sí, exacto, en el Facebook, como Agustón Sangunchón, para contactarnos nosotros le brindamos todo el apoyo, tanto de infraestructura, todo lo que comprende una franquicia, los insumos ya hechos, realmente esto de la franquicia, ayuda un poco a empezar el negocio de manera ya rápida, con menos errores. Perfecto, escucharon amigos, Agustón Sangunchón te está ofreciendo la posibilidad de que tú tengas tu negocio caminando, ellos te dan todo el apoyo, te dan la infraestructura y te dan el producto, las cremas, las carnes ya preparadas y listas para que tú estés en tu local franquiciado llevando tu negocio adelante. Es una posibilidad interesantísima, te felicito, un lindo negocio y una muy buena estrategia para llegar al mercado. Amigos, seguimos con el programa. Promoviendo Perú Qué lindo, ¿verdad? Ronald Molina y su esposa, porque es aquí un dúo que son realmente dinámicos, pusieron su negocio y ahora ¿qué están viendo? Están viendo la posibilidad de seguir creciendo y quieren crecer con franquicia. Eso es lo importante. Te están ofreciendo a ti, tú anda prueba, su producto es de primera calidad y están buscando gente que quiera invertir en otros puntos de Lima y poner la cadena de gustón sanguchón. La carne la preparan ellos, como has escuchado, muy buena y tienen unas cremas realmente interesantes. Yo estoy tratando de convencerlos de que su negocio de cremas podría caminar paralelo a su negocio de comida en general, sus sándwiches, sus hamburguesas, etc. ¿Por qué? Porque las cremas son buenísimas y las deberían envasar. Las deberían envasar porque ellos mismos me cuentan, imagínense, que hay gente que viene a comprarle las cremas y para llevárselas a su casa y usar esas cremas en sus comidas en casa. Así de buenas son las cremas. Es que el Perú es un país que al consumidor peruano le encantan las cremas y muchas veces el éxito está también en las cremas. Toma en cuenta esta enseñanza, esto que nos enseña Gustón Sanguchón. Y si quieres ponerte en contacto con él, la información está disponible o vía promoviendo.tv, nosotros te ponemos en contacto para que pongas tú también tu Gustón Sanguchón en franquicia con nuestro amigo Ronald Molina. Ahora, los invito a ver algo que a nosotros nos parece espectacular. Harina de Kamu Kamu. Por si no sabes, Kamu Kamu es un fruto de nuestra selva y parece ser el más alto contenido del mundo de vitamina C. Te doy una idea de información que tengo. En Japón se utiliza la harina de Kamu Kamu en más de 400 distintos productos. Ellos usan cualquier cantidad nuestro Kamu Kamu porque saben de los efectos positivos en el organismo del consumo de vitamina C de origen natural. Vamos a ver a Diana, ¿no es cierto?, a Diana Pérez, que es una trome y que nos presenta este producto para la exportación. Vamos a ver. Amigos, estamos con el ingeniero Diana Pérez Dávila, que dicho de paso está haciendo un doctorado en Biología Molecular. Diana, mucho gusto. El gusto es nuestro de poder tener la oportunidad de tener una conversación tan amena como usted y sobre todo brindarnos la oportunidad de poder exponer un producto tan importante en la Amazonía y en el país. Estamos hablando de harina de Kamu Kamu y derivados de Kamu Kamu, ¿es correcto? Así es, nosotros somos una empresa localizada en la Amazonía, pero van a en la ciudad de Bucalpa. Cuéntame, este maravilloso producto de harina de Kamu Kamu, ¿qué virtudes tiene? Es uno de los productos con un alto potencial antioxidante, se usa en la industria como suplementos alimenticios, tiene el más alto contenido de vitamina C conservada porque sus procesos son totalmente limpios. ¿Cómo lo consumirías? En un batido, con cápsula, encapsulados, en un yogur, en un corplex y todos los derivados que se pueda hacer en la industria alimentaria. Cuéntame, ¿ustedes están exportando esto ya a alguna parte del mundo? Sí, este producto principalmente es requerido en Estados Unidos. Y en el mercado nacional, si alguien quisiera adquirirlo, ¿se comunica con ustedes a los datos que están saliendo en este momento en pantalla y ustedes no tendrían problema? Exacto, no tenemos ningún problema de abastecimiento, tenemos una capacidad de producción de 200 toneladas de pulpa congelada, 10 toneladas al año de harina de Kamu Kamu y 10 toneladas de polvo atomizado de Kamu Kamu. Perfecto. Amigos, un detallito. Me contaba que hace que en Japón hay más de 400 variedades de productos en base a Kamu Kamu. Sí, con el complemento de Kamu Kamu, porque los japoneses son los primeros importadores de Kamu Kamu en el mundo y ellos han desarrollado muchos productos en base a Kamu Kamu como un potencial antioxidante y como un producto benéfico para la salud en general. Le agradezco muchísimo, ingeniero, un placer. Amigos, ya saben, miren lo que hay en este momento en pantalla, están todos los datos de la empresa. Si ustedes necesitan Kamu Kamu en harina o en pulpa, ustedes pueden comunicarse directamente con la empresa Citruselva o otro nombre de la empresa. Peruvian Amazon Green. Peruvian Amazon Green. Muchísimas gracias, ingeniero. A usted, muchas gracias. Amigos, continuamos con el programa. ¿Escucharon lo importante del Kamu Kamu, lo importante que es un producto de nuestra selva y que ya encontró mercados en el mundo? Por lo tanto, ellos tienen, tienen producto, tienen posibilidades de producir y de cumplir con pedidos adicionales. Si tú estás interesado, si tú puedes comercializar, si tú tienes contactos, ponte en contacto con ellos. Lo que pretendemos es que la oferta y la demanda se encuentren. Evidentemente es un producto de primera calidad, evidentemente es un recurso de nuestra selva que es espectacularmente bueno. Por lo tanto, ahí no hay ningún riesgo y la calidad del trabajo que hace Diana Pérez es de primera. Así que aquí no hay pierde. Es interesante, ahí tienes una posibilidad para comercializar harina de Kamu Kamu en un mercado que tú puedas abrir. ¿De acuerdo? Un cortecito y regresamos con un chocolate espectacular. Ya venimos. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Viendo, moviendo, promoviendo Perú. Promoviendo Perú. Promoviendo Perú.